Esa es una sorpresa para mí. Pero esto no se logra solo. Acá hay mi equipo, y este equipo también es el equipo de la URIDA. Y te quiero decir que te ha dado otra sorpresa para vos, Freddy, mi compañero en este camino. Te queremos felicitar porque en un poco más de dos años convocaste en nuestro país más de 200 que nosotros también somos. Esos, aunque son pulmoneros, quiere decir más de 5 estadios de arriba o 10 estadios de abajo. Gracias por ver el video.